Tonta La situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, si tú quieres que te quiera, que te quiera, si me pides que trabaje Tonta, tonta, con la noche ya no debo ni trabajo, ni trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, si tú quieres que te quiera, que te quiera, si me pides que trabaje Tonta, tonta, con la noche ya no debo ni trabajo, ni trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, si tú quieres que te quiera, que te quiera, si me pides que trabaje Tonta, tonta, con la noche ya no debo ni trabajo, ni trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Tonta